En su majestad, está en la gloria El Señor Jesús, mi Dios Allí estará conterrando Y mandando por siempre Tuya es, oh Señor La grandeza y el poder Y la gloria, y la victoria Y la majestad En verdad, todo lo que hay en los cielos Tuyo es el dominio, Señor Y tú, ¿dónde estás? Como tú, verano Sobre todo Sobre todas las cosas Tuyo es el dominio, Señor Tuyo es el dominio, Señor Tuyo es el dominio, Señor